El desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles ha cobrado relevancia en Nicaragua en los últimos años. Los jóvenes emprendedores quieren conquistar un mundo sin fronteras, pero primero deben vencer las barreras del mercado nacional que dificultan su crecimiento. Néstor Arce nos cuenta la historia del auge de las aplicaciones. Este reportaje es patrocinado por Movistar. Usted lo conoce por el éxito internacional Crazy. O el reality show La Voz. También ha aparecido en varias películas. El rapero norteamericano Silo Green protagoniza un nuevo videojuego. Próximamente lanzará el juego Silo Joyride, producido en colaboración con la empresa nicaragüense Nestrix Studios. Para Silo creamos una aplicación que más que todo queríamos transmitir una historia, dándole ese extra a todos los fans de Silo de que no sea simplemente un juego, sino contar lo que es para Silo un día en su vida. En esa aplicación Silo va en distintos carros, va pasando niveles desde que comienza el día, va pasando, por ejemplo, contando la historia, él comienza buscando algo de comer, después va a buscar sus cosas para prepararse para ir al concierto al final del día. Va pasando una serie de niveles que uno puede jugar con distintos vehículos, comprar diamantes, tener contenido exclusivo de Silo. Nosotros hicimos aplicaciones para distintos clientes en Estados Unidos y a través de estas aplicaciones nos dimos a conocer y por medio de referencias entre empresas, contactos, se llegó a un contacto cercano de Silo. Logramos una reunión para presentar un demo y pues a la gente le encantó. Enterate del cambio del dólar, precios de los combustibles. Otras aplicaciones apuntan a ser útiles para la vida diaria. Infobot es una guía comercial con la información de contacto de 3,800 comercios del país. Si vamos a lanzar una aplicación, tiene que ser algo que en realidad haga cierto impacto. Uno compra un celular nuevo o cambia de celular y lo primero que hace es descargar Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y nosotros queremos meter en la lista Infobot. Entonces tuvimos que hacer un app que la gente necesitara andar en el celular. Algunas aplicaciones tratan de simplificar transacciones. Cacao Media desarrolló Ticketango, una herramienta para mediar la compra y venta de boletos para eventos. Es como una taquilla en tu celular. La idea de Ticketango, que es un producto que acaba de lanzar Cacao Media, es básicamente una herramienta para que productores puedan gestionar sus boletos o sus tickets de su evento en línea y los que venden fuera de línea. Es decir, que puedan manejar sus puntos de venta y puedan tener un punto de venta adicional en línea. La idea es que vos te metas a Ticketango.com y Ticketango.com te dice cómo funciona. Y es bastante fácil. Vos te metes y te dice, vende tus eventos en línea, te dice, crea tu primer evento, le das clic y ya puedes llenar tus datos de tu evento. Poner el precio y ya puedes comenzar a recibir compras de tus tickets. Y te llega un correo cada vez que tienes una compra. Tener una buena aplicación no basta. El gran desafío es entrar en el radar de los usuarios. No conozco, pero sé de algunas que por medio de amistades que han sido desarrolladas aquí mismo. No sé porque, bueno, no he escuchado ninguna que haya sido así hecha aquí. Por el momento no conozco ninguna, pero sí he escuchado mencionar algunas, pero más que todo son como de turismo y cosas así. Las aplicaciones necesitan un alto volumen de usuarios para generar ingresos por publicidad. Y para mantenerse funcionales necesitan programadores capacitados. La parte de los usuarios ha sido buenísima. La parte de la aceptación a la hora de vender la publicidad dentro del app, ahí es donde ha sido un poco más difícil. Porque las empresas en general aquí están acostumbradas a la publicidad tradicional. Entonces eso a nosotros nos ha hecho, es un app, es algo bastante nuevo. Pero nos gusta demostrarle a las empresas, el celular la gente lo anda en la bolsa, todo el día. Y para cualquier cosita solo lo agarrás y lo revisás. Nuestra limitante más grande es abarcar un mercado más grande que lo que Nicaragua nos ofrece. Porque como es una plataforma transaccional, es decir que nosotros Ticketango como gana es comisión por cada venta. Entonces necesitas un montón de ventas para que la comisión se vuelva algo relevante que nos permita recibir ingresos. Le falta un poco de educación en cuanto a este tipo de proyectos móviles, de tecnologías móviles, de que la gente de las universidades salga más preparada en temas de este tipo. Para crear aplicaciones debes dominar lenguajes de programación vigentes, así como las plataformas más populares como Android y iOS. Saber inglés es indispensable. Si quieres difundir tu trabajo a nivel global, las universidades no están formando profesionales con todas estas habilidades. Para hacer una pequeña comparación, creo que sí estamos un poco débiles en este ámbito de tecnología. Para darte más o menos un ejemplo, en el año que estuve yo aquí en Ingeniería en Sistema, todo lo que aprendí en ese año yo aquí, llegué a Costa Rica y lo aprendí en un cuatrimestre nada más. Creo que los fundamentos de programación que te dan allá son bastante más fuertes, son bastante más sólidos, básicos. Creo que estamos bastante pobres aquí. Algo importante que también todos debes saber al salir de la universidad es manejar el idioma inglés, porque es fundamental en este negocio. Y no tienes que aprenderlo y ser ducho a hablar inglés y hablar como que venís directamente de Minnesota. Tienes que básicamente aprender a entenderlo al punto en que vos puedas aprender y usar los recursos que hay en línea. Por otro lado, tengo las ganas de fajarme y ser autodidacta. O sea, mucho en las tecnologías he visto que puedes ir a un curso y te enseñan la base, o puedes estudiar en la universidad y te enseñan en cuatro años las tecnologías que hay en ese momento, ¿verdad? O aquí en las universidades te enseñan las tecnologías que la universidad piensa que son las más importantes. Pero usualmente en lo que vos vas a terminar trabajando es completamente distinto. Entonces uno en tecnología tiene que ser bien versátil y bien autodidacta. Está haciendo falta, creo yo, que las universidades le digan a los chavalos, no solo vas a estudiar esto, nosotros te vamos a enseñar esto, pero que interés de meterse a otras cosas. Porque muchos de ellos mandan currículum y el currículum es lo que vos ves, que le enseñaron en la universidad ya, y solo eso. Algunas universidades están conscientes de la necesidad de ponerse al día. Justo Villanueva es docente de ciencias de la computación de la Universidad Centroamericana. La Universidad Centroamericana ha modificado su perfil en la carrera de ingeniería de sistema, de tal manera que su plan de estudio ya ha incluido estas clases para desarrollar aplicaciones para móviles dentro de su pensión. Ya se ha puesto en marcha la realización del servicio social que la Universidad Centroamericana impulsa. Por ejemplo, el año pasado se hicieron aplicaciones para el Ministerio de Educación de Rubén Darío, cuentos y poemas de Rubén Darío. Se han hecho también aplicaciones para la OMS sobre temas de salud. Y se ha promovido para que la forma de combinación de estudios en la universidad, en la carrera de sistema, se realicen aplicaciones móviles de diferentes temas. El trabajo de crear una buena aplicación nunca termina. Los mejores programadores insisten en mejorar la experiencia del usuario, haciendo su producto más útil y fácil de usar. Nosotros pasamos desde el 2012, hicimos el primer diseño, que ese primer diseño creo que nadie lo conoció. Javier, que es el otro cofundador, empezó a programarla. Cuando ya estaba terminando de programarla, que fue la primera vez, la tendencia de diseño ya había cambiado en los apps. Entonces nosotros dijimos, si lanzamos el app así como está ahorita, nos van a decir, y este app es de 1990, pues, entonces volver a rediseñar el diseño gráfico, cambiar algunas cosas y volver a programar esa parte. Entonces uno tiene que tener paciencia, paciencia, trabajar con calidad, ser responsable y tener las ganas. Apuntar a lo más simple posible. En vez de plantear el proyecto con todo lo que quisiéramos haber tenido como características de la herramienta, algo que nos ha ayudado mucho es decir, ¿qué es lo esencial? Constantemente estar preguntando, ¿qué es lo esencial? ¿qué es lo esencial? Y lo que no era esencial, sacarlo para después. Y quedar con un proyecto, un producto mínimo viable que nos permitiera terminarlo en un tiempo bastante rápido. Lo mejor del mercado virtual es que no tiene fronteras. Tu cliente es el mundo entero. Desde Nicaragua puedes crear la próxima gran aplicación. Sí se podría. Al momento sí está difícil, pero poco a poco se puede lograr. Es solamente que la gente se meta en la cabeza de que si querés hacer algo, ahí está Google, la verdad. Vos podés entrar a Google y podés aprender lo que se te ronque. Sí, claro que sí, aquí hay mucho talento para explotar. Este reportaje fue patrocinado por Movistar. Algunos emprendedores han surgido de las universidades que les brindaron capacitación de calidad, pero sobre todo son también personas creativas que complementan su aprendizaje con recursos autodidactas que encuentran en la web. Hace falta, sin embargo, respaldo institucional para que logren posicionar sus productos proyectando a Nicaragua como un exportador de este servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!